No hay salida Que no evitan su dolor Cada día que pasa es peor Amigo mío, cambia por favor Te lamentas sin razón Te obsesiono tu situación Nadie alivia tanto dolor Tanta pena y desazón Hay en tu boca saboranza En tu buen cuerpo te sientes mal Toda tu vida es artificial Eres frágil como el cristal Es la hora y lo tienes que hacer Amigo mío, cambia de una vez Es la hora y lo debes hacer Amigo mío, cambia de una vez En tu boca está ese sabor Que a vinagra todo alrededor Amigo mío, cambia de colchón Y dices que la vida es cruel Te revuelves en tu piel Sabor amargo Sabor amargo en tu boca Que a vinagra todo alrededor Es la hora y lo tienes que hacer Amigo mío, cambia de una vez Es la hora y lo debes hacer Amigo mío, cambia de una vez Amigo mío, cambia de mujer 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 azón Es la hora y lo debes hacer